amigos se rumoreaba a primera hora del día de hoy que podríamos tener esta misma semana el anuncio de la nueva giga factoría en nueva león méxico de tesla ya sabéis una giga factoría que busca un detalle muy importante y es busca y esto me va a encantar contarlo lo ser una factoría que se construya en tiempo récord más rápido incluso que la giga factoría de shanghai en china pero sobre todo se busca que sea el fabricante para eeuu y otros países de américa tanto del norte del centro como del sur del nuevo tesla model 2 amigos esta nueva giga factoría se comenta que se van a invertir inicialmente más se van a invertir mil millones para la construcción de esta nueva factoría y tesla podría llegar a invertir más de 10 mil millones totales hasta que quede completada toda su construcción según varios medios locales esta factoría se va a construir en la ciudad de santa catarina y en principio se decía que posiblemente fuera a principio del año que viene luego se fue adelantando se dijo que posiblemente fuera hacia final de mes bueno pues según esta nueva esta nueva noticia que ha salido en la prensa local hoy podría ser tan pronto como este próximo viernes cuando tesla por parte de los más anuncie la nueva giga factoría que daría soporte primero a la giga factoría de austin en piezas y componentes hasta que acabase de estar completada la línea de producción propia de asamblaje y a partir de ahí empezase a desarrollar sus propios fabricación de coches habría que ver con qué coches porque si tenemos austin que está centralmente es la model y y batería 40 y 80 de las cuales están un poquito perdidas en el limbo y freemont en california está haciendo model 3 a punta pala model s y model x qué papel tendría esta pues ni más ni menos posiblemente hacer un modelo todavía todavía más asequible y que además con la justificación de la teoría de elomas y de tesla de poder justificar más fácilmente esta nueva fábrica en méxico para un modelo más económico y por qué digo esto porque lo más durante muchísimo tiempo ha estado acusando a ford a llena motos entre otras marcas de irse a méxico a fabricar coches para abaratarlos y claro cuando elomas lleva pues varios años diciendo es que no es justo que las fabricantes americanos que fabrican sus coches en méxico tengan el mismo tipo de ayudas que lo que tiene un comprador un vehículo tesla porque todos nuestros coches se fabrican aquí etcétera etcétera pues claro este argumento se va un poco al traste me recuerda un poco al movimiento de estelantis contra los chinos pero luego me voy a la india a fabricar oa china a desarrollar software pues sería un movimiento para decir bueno es un coche que se fabrica en méxico pero no es el tesla model 3 no es el tesla model y sería un tesla model 2 model q model c no está nada claro cuál sería su de su target todavía y que sin duda permitiría a tesla abaratar muchísimos costes asemejarse a la capacidad productiva que tendría o que tiene ahora mismo en shanghai y una cosa muy importante y es que méxico ya tiene producción y operadores de piezas componentes procesadores y muchísimos otros componentes de acero prensa y todo ese tipo de cosas que tesla necesita tiene un ecosistema muy rico en ese aspecto para suministrar piezas y componentes a tesla igual que lo tiene en china por lo tanto sería muy parecido pero centrado para un modelo más económico donde los costes de fabricación serían más ajustados el margen sería inferior y por lo tanto podría empezar a producirlo en china para china y europa y en méxico para europa esto es lo que está comentando las últimas fuentes y porque necesita un modelo barato es que esta misma noticia venía acompañada con el siguiente gráfico que yo creo que es muy esclarecedor tesla no ha conquistado el mundo dice este titular y me parece muy importante este gráfico porque cuota de mercado de vehículos eléctricos hasta finalización del año 2021 sin contabilizar todavía 2022 porque no se ha completado por parte de tesla en distintas regiones del mundo de todos los vehículos eléctricos se venden en eeuu el 70.6 por ciento son de tesla en australia y oceania el 65 por ciento en europa el líder es volkswagen y tesla tiene el 13.2 por ciento en asia el líder es bullying que es el microcoche eléctrico y tesla tiene el 12 por ciento y en américa del sur el líder es mg y tesla sólo representa el 3.3 por ciento claro cuando vemos así el panorama completo nos damos cuenta de que efectivamente hay mucho más de lo que tesla nos vende de su capacidad a su estocaje ser el líder del mercado si es el líder del mercado pero fijaros que si nos salimos de norteamérica australia oceania en el resto de regiones y siendo asia en concreto china el mayor mercado de vehículos de todo tipo del mundo y el mayor de vehículos eléctricos sólo tiene un porcentaje inferior al 13 por ciento por lo tanto sin duda sin duda tenemos un papel muy importante por parte de tesla para empezar a ganar el corazón de los clientes de poder adquisitivo más bajo algo que ya ha conseguido bullying en china mg empieza en europa muy fuerte y también ha conseguido en sudamérica y vemos que en europa todavía se mantiene fuerte el porcentaje de volkswagen así que muy posiblemente amigos veamos hacia final de esta semana a ver si es cierto día 23 viernes la presentación o el anuncio oficial seguro que lo más seguro sea solo a través de twitter de que la nueva giga factoría de tesla es el nuevo méxico sus plazos sus fechas y cuando vamos a empezar a tenerlos a la vista muy buena noticia a ver si de paso nos enseña también lo que podría ser el tesla de 30 mil dólares ya sabéis que no va a costar 25 mil y tampoco a costar el 50% de un terreno model 3 pero bueno sí que puede costar 20 mil euros más barato de un terreno model 3 y ese es el objetivo que ahora mismo tiene tesla encima de la cabeza así que veremos si esto avanza y si lo sumamos a que muy posiblemente deje ser director ejecutivo ceo de twitter y se vuelva a centrar en tesla sería un buen momento para arrancar de nuevo ya que las acciones de tesla siguen cayendo la última vez que lo visto hoy no sé si habrán girado habían caído pues habían caído bastante más de lo que está ahora habían llegado a caer a 146 dólares que era una caída de un 3 y pico por ciento ahora han conseguido recuperar prácticamente el precio del cierre anterior cerró el anteriormente en 150 dólares y está ahora prácticamente igual bajando sólo 17 céntimos había perdido bastante más cuando lo mirado esta tarde ahora ha vuelto a recuperar gracias a noticias de que muy posiblemente el o más va a dejar de ser el ceo de twitter y se va a centrar de nuevo en el resto compañías spacex y tesla así que veremos qué sucede porque es una oportunidad importante y para los mexicanos es muy bueno que tesla vaya allí a construir el modelo compacto porque va a demostrar también su capacidad de producir coches su conocimiento y su buen hacer lo mismo que si hubiera venido a españa en lugar de a a berlín pues ni más ni menos que parece una noticia amigos hoy me enteran el caso de que en españa se fabrican baterías no ensamblar para coches no será antes de cinco años esto es para alucinar la industria europea bueno rápidos no vamos en españa rggc muy buenas tomar cada día más cerca al abismo nos estamos convirtiendo en argentina económicamente hablando y no por el mundial sí